Amigos míos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en Sony Comi Sv Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes El que va entrando y el que se va suscribiendo nuevamente a nuestro canal Venga y apóyennos en Familia Morán también Por aquí vamos a Adamari Vamos de shopping Hoy nos tocó, hoy es lunes día de shopping Hoy es día de chicas, hoy es día de salida Así es de que aquí nos vamos a llevar a Adamari Ay que galán fuera que fuimos Que no fuéramos de shopping un día Ni sabemos que es shopping Yo no sé que es shopping gente Pero algún día lo vamos a saber Así es de que por aquí vamos rumbo acá Vamos a ir a comprar lo que es los alimentos Y también vamos a ir a... Bueno Luis vaya adentro, él va a ir a comprar también lo de la milpa Ya gracias a Dios Ya nos va a tocar ya trabajar Sí, por ahí nos tocó que vender el maízillo que teníamos guardado Súper 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 barato por cierto Porque está bien barato Para venderlo está súper barato y para comprarlo está carísimo Así es de que y los venenos ahorita para los cultivos están súper caros también Todo está caro como empiezan Y lo más caro fíjense es la semilla Lo más caro de todo eso es la semilla Así es de que pues ni modo nos toca porque si no tampoco cultivamos Y es mejor cultivar para tener la semilla Para tener la semilla Para tener el maíz y el maicillo ahí para los pollitos Imagínense el maicillo también lo ocupamos a veces para hacer las cositas Como por lo menos el salpore, el atol de maicillo Todas esas cosas Es bastante importante Sí, las tortillas dicen que quedan bien buenas ¿Quién las probé no? Yo nunca las he probado Las tortillas que son buenas también son las de arroz De harina de arroz Igual a la fucusa Así es de que por ahí les vamos a ir enseñando un poquito la carretera Así que les vamos a enseñar aquí también por donde Nos dividimos Para salir Porque gracias a Dios ya empezaron a trabajar la calle ¿De aquí para abajo es la calle? Normal 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 Pero aquí Este es un atajo Que lo prestó Don Jonathan Así es de que aquí les vamos a enseñar Pues a ver si cobran lo mismo o ya les subieron más ¿Para qué? Para bajar al 6 billes ¿3 dólares son? Siempre Sí Antes no les subieron un dólar más ¿A rato les van a subir un dólar más? Sí porque primero De primero Aquí es digamos curveado nada más y allá es recto Pero lo mismo es Pero como ellos quieren ir ganando un poco más Pero esta calle la han dejado más bonita esto que eran trabajando esta vez que los estaban trabajando Ah sí porque miren que aquí había un solo lodón aquí no se podía pasar ni con moto ¿En la moto patina o así? ¿En la moto patina los ganaban la vez pasada? No lo veo yo Todos estos terrenos son los cuatro camiones ¿Pero pasada no respetaban esto aquí? No lo respetaban Ni porque habían prestado para que estuvieran pasando Ajá y otra cosa de que allá también pasaban por todo Por la sede Y pasaban haciendo un solo polvón Sí porque un animalito de este era el que iban a golpear la vez pasada Ajá por eso Por eso es de que Miren la calle no frente Miren ahí está la vaca Sí hay bastante Miren eso Ajá ¿Lia viniera aquí? Muy bien Uy se cayó el palo Sí Miren gente Sí se cayó Miren Como que el rayo le ha caído Cree que nada Ya estaba balanceado Así es de que más adelantito les vamos a mostrar un poquito más de la carretera Aquí todavía ajá Aquí todavía no hemos salido lo que es a la vía Y en la vía también se escucha como más Más bulla Más bulla Entonces Ajá casi no se puede grabar Pero pues aquí les vamos haciendo lo que es un videíto personal de nosotros Por allá adentro también va La niña Mirna va a ir a comprar sus compraditos también Ahí va a Papachecho Allá a Papachecho también Así es de que Ajá Y la comi Así es de que pues Ahí estamos Y aquí vamos a estar para ustedes siempre y cuando ustedes nos apoyen siempre Y pues Sigan bien Amigos míos Van a traer otro carro Nos quedamos parados Va Luis que a estos muchachos trabajadores les ha visto más el avance a los que estaban La tierra es la que han traído de allá arriba donde está escamando la máquina Ya vio el palo como se cayó Va tío que fue porque tenía el hoyo abajo No, es que el aire estaba acá Vaya ve Se desbalanceó mucha fuerza Sí Y cómo está mi niña Bien Por aquí vamos No, algo han olvidado Algo dice Casones están parando ahí Casones están parando ahí Sí Mire A ver de quién se daba Del dueño Del dueño Pero quién será el dueño Casones están volados Te voy a meter las balas Vemos a Júpiter Sí, yo dígale Ni me había fijado Pero usted en todo se fija Ahí van los del censo Vayan a cenar al otro lado Porque lo que a mí yo se cuida Sí, eso sí Lo cuida usted y lo cuido yo Así tiene que ser porque si no ahí hay problema Sí, es verdad ¿Qué nos cuentan Luis Morán? Sí, gente, andamos aquí algo saturados ahorita ¿Vemos? Ni le dijeron adiós quizás Solo con la mirada me dio identificar que me dijo adiós Ay, don Cirilo ahí El tío de la damaria Sí Sí, mi tío va ahí Mi tío come A ver A ver con los cuadros Mire, gente, que ahorita vamos pa' cara sucia Le iba contando aquí de que íbamos para comprar los volados pa' allá, pa' la milpa Que están súper caros Primero Dios, que los hallemos baratos Si no, no los alcanza la plata Sí, y fíjese que va que el maicillo está súper caro pa' comprarlo Sí Y pa' venderlo está barato Está barato Y también porque también llevamos a mi papi a pasar consulta Porque tuvo un percance o un accidente Pero ya primero Dios va a estar bien Así que por eso y aprovechando vamos a comprar los útiles Son útiles para la agricultura Así que por eso Sí Pero y qué pasó, pues ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué dos paramos? Y no, el dije, se arruinó el carro Ah Y no, este, estas dos llantas de atrás no alcanzan a las de adelante A ver Sí, no es mentira Dijendo, vamos a ir hasta que las llantas de esas no alcancen Ajá Ahí va mi papi Así gente Es que nos vamos a ir viendo aquí en un próximo video Don Kalim, venga, sacame de la duda usted ¿Qué? Se arruinó el carro Es que no, miren Ah Sí, pero ya venía el mecánico Ajá, sí, son mentirosos usted La llanta de atrás no alcanza la de adelante Nos empezó a pillar allá y eso nos marca No tiene que alcanzar por ahí, ¿no? ¿Eh? Tiene que alcanzar esta llanta Al menos nos va a pillar, si se quiere Chambroso, ¿verdad? No, nadie la ponen en duda, ¿verdad? Sí Es que él le mueve unas cosas para que ya se anivelen Ah Ah, pues sí Por eso, ¿verdad? Para, pues, así es de que Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Así es